Bueno, pues bienvenidísimos todos, bienvenidísimos todas a un nuevo directazo de la carrera del Burgos Club de Fútbol de Julián Calero Hoy empezamos con un partido gordo donde los haya vuelta de las semifinales de la Copa del Rey Así que habrá que darle duro, pero antes de nada, deciros que os suscribáis, que encontráis la opción aquí abajo si lo estáis viendo resubido También redes sociales, Twitter e Instagram, que la encontráis en la cajita de descripción Y en especial Instagram, donde sí, hoy por fin, día 31 de Enero, puedo desvelar mi nuevo patrocinador Porque Shelby Shirts es una tienda de camisetas online con un amplísimo catálogo La verdad que tiene un catálogo amplísimo y que van a ampliar en posteriores días Y unos precios, de verdad, unos precios inigualables Desde el 18 a 99 las camisetas normales Si no queréis perderos nada de esta ganga, porque es una ganga de verdad O por lo menos, si no queréis comprar, echadle un ojeo a sus redes sociales Tenéis toda la información con el comando, con el comando, exclamación, Shelby Si lo estáis viendo en directo, chicos, en YouTube También publicaré todas sus redes sociales, vamos poco a poco Posiblemente para este vídeo ya esté todo disponible también en YouTube Partido frente al Real Betis Balompié, vuelta de las semifinales Donde partimos con una ventaja de un gol a dos Pero que evidentemente tendremos que certificar ese resultado en una contienda Que no va a ser nada fácil Ponemos al Betis su camiseta suplente Y sin más dilación vamos a darle duro Vamos a ver si certificamos nuestro pase El primer pase a la primera final de la historia del Burros Club de Fútbol Let's go, vamos a ello Pues ahí lo tenemos, tenemos ahí a los jugadores del Burros Club de Fútbol Juanma García, ex-Bético Cuatro goles en los últimos tres partidos Buenos números del capitano del Burros Club de Fútbol Y sin más dilación, estadio municipal del plantío con tifo incluido Un tifo dedicado a Cedric de guía al 6 del Burros Club de Fútbol Y sin más dilación, sin más preámbulo Vamos a darle duro al Real Betis Balompié Vamos a ello Eze, cuidado con Eze, penalti Pues ojito al penalti que comete el Chausi Chausiku Y oportunidad de oro para ponerse a un gol el Betis Vamos a ver si lo marra Eze va y va Eze ¡El disparo! ¡Fuera! Pues ahí está el error de Eze Que niega ponerse por delante al Real Betis Balompié, chicos Y ahí, el disparo ¡Qué gol más feo! Chicos, Adams consigue el gol en un rebote La verdad que está mucho mejor el Betis Y ojito, que peligra nuestro pase Un gol del Betis les da el pase, chicos ¡Qué buena jugada! ¡Alex Valde! ¡Alex Valde! ¡Vamos! Ahí está el gol de Alex Valde El gol del Burros Club de Fútbol En esa genial triangulación Que vuelve a ponernos por delante La eliminatoria y nos da un poquitín más de seguridad Ahí está Digamos que sí Viene ahí Marvin Vamos Marvin Vamos Marvin Marvin, Marvin Sí, sí ¡Vamos! Ahí está el golito de Marvin La locura En el municipal del plantío Con el que prácticamente Ya certificamos Nuestro pase A la final de la Copa del Rey Y ahí está Sí, señor ¡Vamos ahí! Termina el encuentro Certificamos El pase A la final De la Copa del Rey Con un partido Bastante Bueno, bastante De velocidad Que nos da El decreto Para estar En nuestra primera final En la primera final De toda la historia Del Burros Club de Fútbol A nivel nacional Ahí está Vale La final Será Frente al Fútbol Club Barcelona No creo que evidentemente No será en este episodio Pero Bueno Oye Es lo que hay Chicos Partido frente a la Granada Séptimo Frente Décimo Noveno Partido para simular Vamos con todo lo gordo Vamos a ver si podemos Lograr victoria Y ganamos 2-1 Con goles de llamada Y de Juanma Chicos Pues nada Partido frente a la Real Sociedad Partido De simulación Vamos a ver si conseguimos Nuestra segunda victoria consecutiva En Liga Y perdemos 2-0 Con goles de Ale Y de Aguilar Chicos Partido frente al Levante Partido evidentemente Para jugar Vamos a ponerles La primera Equipación Y sin más dilación Sin más preámbulo Vamos con la plantilla Absolutamente titular Y sin más dilación Sin más preámbulo Vamos a darle duro Let's go Vamos a ello Pues ahí tenemos a los jugadores Calentando Ahí vemos a Carlos Klerk Que va a colgar Las botas También interesante Ese duelo Pepelu Frente a sus ex Y sin más dilación Ahí vemos el estadio Municipal Del plantillo El Fortín Blanquinegro Jornada 29 Frente al Levante Restan 9 jornadas Para el final Del campeonato Y sin más dilación Vamos a darle duro Vamos a ello Y vamos Vamos Venga Juanma Juanma Vamos Ahí está Como ha ganado El espacio Como Ha definido A las mil Maravillas Frente a Hitor Y Juanma Que nos pone por delante En este difícil partido Y está Ahí Vamos Llamada 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 Vamos Ahí está El golito del Japo El golito De Eichi Llamada Que pone el 2-0 Y definitivamente A no ser que esto se tuerza mucho Nos va a dar la victoria Frente al Levante Ahí está Vamos ahí Termina el encuentro Vencemos En el estadio municipal Del plantillo Al La unión deportiva Levante O Levante Unión deportiva Partido Más que vital Para seguir Escalando Posiciones Y seguir Porque no Optando Al sueño De estar En Europa La próxima campaña Ahí está Sin más dilación Partido frente al Real Madrid Partido de simulación Es lo que hay Quinto Frente a noveno Muy mala temporada La del cuadro Blanco Vamos a ver como nos van En el estadio Santiago Bernabéu Y ganamos 1-2 Ahí están los goles De Juanma Y Mumo Que dan una histórica Victoria Al Burgos Club de Fútbol En el Bernabéu Ahí está Nada Partido frente Al Real Club Deportivo Español Partido de simulación En fichas Cuarto Frente al Quinto La Champions League En juego Partido Con tres Intervenciones En el estadio municipal Del plantillo Y sin más dilación Vamos a darle duro Al Real Club Deportivo Español Vamos a ello Vale Intervengo Intervengo Y a ver como la hacemos Venga Eso es Vamos Marvin Vamos Marvin Frente al portero Marvin Marvin Vamos Ahí está el golito De Marvin El golito Del canterano Del Real Madrid Que nos pone por delante En el 54 Tras esta gran intervención Ahí está Intervengo Intervenimos Vamos a ver como la gestionamos Vale Salió ¿No? Vale Salió Juanma Juanma Vamos Ahí está Perdón El golito De Gese Que se ha cruzado Con Juanma Que nos da el 2-0 Y que posiblemente Nos dé la victoria Ahí está Y ahí está Termina el encuentro Decretamos El 2-0 Final Los goles De Marvin En intervención Y déjese ya En el tramo final Que nos meten Atención En una gran situación Con respecto a la Champions Ahí está Yo creo ya por aquí Lo podemos ir dejando Episodio más que completido Con mucha emoción Con mucha tensión Y con muchos goles Yo aquí me despido Espero que os haya gustado Dejad vuestro like Suscribíos si no estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau 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 Chau